Bienvenidos a Viteal Aventura. Yo soy Viteal y esto que están viendo es Halloween Aventura. Ningún juego en mi vida me ha dado tanto miedo, ni cerca, como P.T. P.T. es en realidad una demostración jugable o un teaser jugable de lo que iba a ser un día. El videojuego dirigido por Hideo Kojima y también con ayuda de Guillermo del Toro de Silent Hills. Entonces, lo anunciaron mediante esta demostración, bajándola a través de la PlayStation Network llamada P.T. Ahora me acuerdo que mi amigo Zenogin me manda un mensaje y me dice, ¡Ey! Todavía nadie sabía qué era en esos momentos. Solo sabíamos que era algo llamado P.T. que tenías que descargar. Me dice, ¡Ey! Entra a la PlayStation Network y busca esta cosa llamada P.T. Entonces, no estaba todavía en la pantalla principal de la PlayStation Network. Tuve que buscarla. La bajo. Veo que es en primera persona. No, antes de eso miré la imagen, el thumbnail del juego que es como un tipo de bosque. Y dije, ¡Ok! Es en un bosque. ¿Quién sabe qué significa eso? Pero empiezas a jugar y ves que no hay un bosque. Simplemente estás en primera persona utilizando a un personaje. No sabes quién eres. Solo sabes que estás en una casa. Estás en un pasillo. Y no pasa nada. No pasa nada en ese pasillo. Pero es un pasillo que se ve increíble. Los gráficos de ese pasillo se ven casi reales. A primera vista reales incluso. La iluminación fue utilizada, fue utilizado el Fox Engine, me parece, que es el que se utiliza para Phantom Pain. Y en este caso de P.T. se veía realmente increíble. Entonces, al terminar de recorrer el pasillo, ves que has entrado en un tipo de ciclo. Que estás en un mundo donde este pasillo es infinito. Y mientras más avanzas en este pasillo, más encuentras los terrores que existen ahí. Terrores psicológicos. El juego debía darnos pistas de lo que sería algún día el producto final. Por desgracia, nunca vamos a saber de qué eran la mayoría de estas pistas que nos dieron. Ya que el juego jamás va a existir. Ya que hubo roces entre Kojima y Konami. Quienes sean los productores del juego. El problema también es que lo quitaron de las descargas. Así que nada más se puede jugar en consolas que tengan el juego instalado. Incluso los que tenían el juego instalado. Pero lo borraron, ya no pueden jugar con él. Debido a que ya la relación entre Konami y Kojima fue tan terrible que Konami no quiere que nadie, nadie juegue esto. Incluso si fue criticado tan, tan positivamente. Una de las razones por las que PT da tanto miedo es por la atmósfera. El lugar, a pesar de que es un simple pasillo, mediante el sonido y la iluminación, logran tan eficazmente el estrés a un nivel que la verdad ningún juego, ni siquiera los Silent Hill pasados, lograron alcanzar. Sinceramente, a mí el único Silent Hill que realmente me dio miedo fue el primero. Y a comparación de PT, se queda sumamente atrás por lo eficaz que es el sonido en PT. El impacto que me generó ese juego fue tan grande que es de los muy, muy pocos que he tratado de mostrarle a todas las personas posibles. Siempre, cada vez que me reunía con una persona, tenía que sentarla frente a mi televisor para que viera ese juego, para que lo jugara. Porque creía que era importante que todo el mundo viviera esa experiencia de lo eficaz que puede ser el miedo en los videojuegos en estas épocas. Una verdadera lástima que ese juego jamás va a ser completado. Y todavía más triste es que, a pesar de que esta serie se supone que son de recomendaciones, el hecho de que ya no se puede ni siquiera descargar, significa que tendrían que encontrar a alguien que lo tenga instalado en su PlayStation 4 para poder jugarlo. Lo cual es bastante triste, pero si logran hacerlo, seguramente será una experiencia como pocas en sus vidas. Sobre todo, si lo juegan con audífonos, solos y a oscuras. Imagínense las posibilidades si este juego hubiera salido algún día en realidad virtual. ¡Suscríbete al canal!